Más solicitado del pioner, este es el disco más solicitado del pioner, empieza la fila para entrar y arrancar el peluque, así que todos a bailar sin desordenar el pioner, empieza la fila para entrar y arrancar el peluque. El disco más solicitado del pioner, empieza la fila para entrar y arrancar el espeluque, el disco más solicitado del pioner, empieza la fila para entrar y arrancar el espeluque, así que todos a bailar sin desorden, con el pioner. El disco más solicitado del pioner, empieza la fila para entrar y arrancar el espeluque, el disco más solicitado del pioner, empieza la fila para entrar y arrancar el espeluque, el disco más solicitado del pioner. ¡Húndelo! ¡Comienza! Bueno, aquí estamos por acción, la revelación de Cartagena. Este es otro de los tantos exclusivos. ¡Pioner! 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 ¡Pion Hola, el peor ¿Y tú que la tienes? Dámela, dámela, dámela Oye, oye, aquí tenemos al sabio Venga, sabio Venga, sabio Oye, el sabio, ¿qué? Oye, aquí lo veo un poco así que Que no quiere Llegó Víctor Sánchez Aquí tenemos al sabio Sabio Bueno, sí, muchas gracias Yamiro Marín Aquí presente en este volumen 2 del Pioner Recomendándole estos exclusivos A la gente de Venezuela, San Andrés Y los barrios populares de Cartagena Aquí con toda la gente reunida El perico, mi amigo Chiqui Murillo Venga, venga, que hoy cumple Un de los Pioner Solo un de los Pioner Pa' que se peluquen con el capo Pa' que se peluquen con el capo Dame la cosa aquella Me la tiene, ámbela Me la tiene, ámbela Y cámbela Y cámbela Suave, ahí con la chinita No me la molestes Trátala bien Que ella quiere volver Eso Por ahí es la cosa En el mismo lugar Dile que la quieres, te acuerdas Pue con el Pioner Pue con el Pioner Un lugar Dile que la quieres, te acuerdas Porque tú eres el Pioner Saludando a alguien Al perico, Santa María Bendición Pue con el Pioner Tala, 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 tala Tala, tala, tala Que sevante Los Pioner Pue con el Pioner Y esto Dile que suelta don Me gusta, está sabrosa, hermosa Pa' que se pluguen con el capo, pa' que se pluguen con el capo Dame la cosa aquella Mi cosa, mi cosa, mi cosa, mi cosa, mi cosa Si tú me la tienes, dame la, y dame la, y dame la, y dame la, y dame la Mi cosa, mi cosa Esta mami, esta mami, esta mami, esta mami Tu cocha, tu cocha, tu cocha, tu cocha, tu cocha, mi cocha Devuéltenlo Alberto, devuéltenlo Alberto, que se pluguen con el capo Dame la, dame mi cocha, de cocha, de cocha, tu cocha, tu cocha, de cocha Para el perillo del labio, lo más pegado, para el perillo del labio, lo más pegado Dame la cosa aquella Dame la, y dame la, y dame la, y dame la y dame la Saludando aquí también a el Popular Lona EsteшK, Lona Y dame la, y dame la La cosa aquella ¿Qué te parece el Volumen 2 del Piauna Bueno, tiene una gran visita de un amigo, Popular Tata Este es el disco que todos lloran, el que mi vecino llora y seguirá llorando. Este es el disco que todos lloran, que todos lloran, el que mi vecino llora y seguirá llorando, porque es el único del pioner. Bueno, sí, aquí le habla Popular Trabala, un saludo muy especial a mi amigo Tata, la palabra de Tata. Saludando también de parte al hombre fiel, al bonito, el original, el hombre del combinar. Bueno, tenemos también invitado especial en el volumen 2 del pioner, Luis Ventanas el Lord, piano SK5. Invitado especial aquí en el volumen 2. Y también tenemos al bonito, ahí está Cristal Torrocha presente en el volumen 2 para que lo disfruten con mucho sabor. Víctor Sánchez, el bonito nuevamente, Benjamín Marín y el lápiz, el Chiqui Murillo. Bendición para ustedes, partidos. Juntos Moefe. Sánchez, el gran